Hola, amigas, aquí General en F. Gam el Salve desde Colonia. Gam el Salve les saluda. Y sí, muchachos, como lo vieron en el título del vídeo, les traigo unos leves consejos, ¿ok? Leves, madre mía, que ya muchos los deben saber, pero a lo mejor unos no, porque yo, la verdad, no lo tenía entendido así. Así que soy de esa parte de los que no lo entendían. Así que si nos quieren criticar, muchachos, critiquennos ya y bardéennos, wey, en los comentarios. Si quieres lograr atraer la mayor cantidad de criaturas de estas, muchachos, el truco principal va a ser que tienes que obtener mielada. Por cada uno de mielada te dan uno de calabaza. Así de simple, eso es todo, muchachos. Por cada uno de mielada te dan uno de calabazas, muchachos. Os quiere decir que si ustedes hacen la cámara de mielada un montón de veces, van a tener más probabilidad de tener más mantis fantasmas que todo el mundo, ¿ok? Que todo el mundo. Ahora, si eres de los que tienen dinero, porque por ahí me dijeron, no, que la calabaza va a aparecer en 24 horas, que estoy seguro, que no me creas, pues, que eso no es mentira, que yo no sé qué. Yo le dije, hermano, que no va a aparecer, que sí va a aparecer. Bueno, no me creas, pues, y no, no ha aparecido, la verdad, no ha aparecido y no va a aparecer, a menos que no pagues, wey. Hay 550 gemas, aquí lo dice. Yo no sé si tú estás jugando a otro Poké Dance o a otra actualización, pero a mí no me sale. Y tengo que pagar 500 gemas, chicos. Eso es lo que me está ocurriendo a mí, ¿ok? Saludos a Santiago Rivera, un abrazo a mi pana. Saludos a Martin Gamer, saludos a Gamer Pro y a Jerry Aldo Peñaralta Murinchi. Recuerden que aquí en este canal, madre mía, pero qué lag. Esa es otra cosa, muchachos. Fíjense que no he subido videos muy seguidos y no voy a estar subiendo videos muy seguidos porque, miren esto cómo está, chicos. Ya tengo el dinero para comprarme el otro teléfono, ¿ok? Pero no puedo comprarlo esta semana porque es semana de restricción o de cuarentena, como le llaman acá en Venezuela. Semana restringida, ¿ok? Donde no podemos nosotros, no podemos salir, o sea, no están las tiendas abiertas ni nada, ¿ok? Pero la semana que viene, si Dios lo permite, si Dios quiere, el Todopoderoso, el Eterno, el Omnipotente, el Omnipresente, Omnisciente, que creó el universo, la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Madre mía, me van a dar. Si él me lo permite, pues, iré la semana que viene, chicos. Así de simple. Y me compraré el otro teléfono, con lo cual van a poder disfrutar videos, wey, con mi voz real y sin esta voz de hormiga chillona que a muchos les da rabia. Madre mía, ¿a cuántos les da rabia un montón de gente? Lo lamento por ustedes, wey, esto es lo que hay, ¿ok? Esto es lo que hay mientras tanto, chicos, ¿ok? Madre mía, Willy, compañero, como tenemos acostumbrados en el canal, ¿ok? Y bueno, obviamente videos sin like, como tenemos acostumbrados, yo saludo a todo el que comenta. No tienen que decir salúdeme porque no, 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 no hace falta. Solo comenta y dale like y yo te saludo y ya está, wey. Así de simple, wey. Saludos a Mario, Mario, madre mía, doble Mario, Mario al cuadrado, muchachos. Mario al cuadrado, chicos. Saludos a José Manuel Araya, me dice felicidades por los 300 suscriptores. Muchísimas gracias, mis panas, por suscribirse al canal. La verdad me están ayudando un montón y no solo a mí, sino al juego en general, ¿ok? Están apoyando bastante lo que es el juego Pokétan, están apoyando bastante a Arial Games. Recuerden que los videos de YouTube son publicidad o algo así, ¿no? Por el estilo. Quiere decir que hay gente que busca nuestro gameplay, ve el juego, dice... Madre mía, me parece chido, me lo descargo y me lo instalo. Así que apoyar a un YouTuber de Pokétan es apoyar a Arial Games, es apoyar el juego, es apoyar la comunidad. Y recuerden que nosotros somos una comunidad, wey, de amor, de cariño, wey, de abrazos y besos. Una comunidad, wey, que nos ayudamos entre todos y que no nos bardeamos, wey. La mano al prójimo, le levanta la mano al caído. Así somos los Pokétanceros. Saludos a Guillermo Tadeo, ¿ok? Dice que es nuevo sub y me saluda desde el Perú. Saludos a Lucio Lipardi, ¿ok? Saludos a SteveGamer19, saludos a Enrique Bello, ¿ok? Saludos a BrandiGamer, madre mía, madre mía, seguimos aquí, wey, aquí nos quedamos. Allá tengo una arañita, pero primero voy a por estos 100 de calabacines, muchachos. Cabe destacar que he estado bastante atrasado porque... Como el teléfono es... El teléfono que tengo, madre mía, que en todos los videos que he subido he hablado mal del teléfono, pero madre mía que me está ayudando un mogollón. No me quejó tampoco. Pero el teléfono sí, muchachos, se descarga algo rápido. Por ejemplo, yo grabo y juego y ya está. O sea, juego un ratito y ya se descarga. Y bueno, la verdad, ahorita no tengo cargador, entonces tengo que ir a pedir prestado a un cargador, que me lo pongan a cargar. O sea, hay incomodidad. Hay incomodidad, lo cual no me permite jugar tanto, ¿ok? Tanto como quisiera, como tal vez voy a jugar cuando compré el otro teléfono. Además, este teléfono tiene 2000 mAh de batería y el otro que voy a comprar, si Dios lo permite, tiene 5000 mAh de batería, ¿ok? Así que la diferencia es abismal, la diferencia es bastante brutal. Saludos a el wey37, EndermanMight, ¿ok? Saludos a Guillermo Tadeo, saludos a Niki18, Reina Moreno y saludos a John Mananisencia. Madre mía, madre mía. Saludos a Depandero Yeti. Madre mía, Willy, compañeros. Saludos a Detoxin, que creo que tiene un video. Hola, bro, me puedes saludar en tu próximo video. De pronto, pasarte por mi canal. Vamos a ver qué tal este pana, muchachos. Detoxin, ustedes lo van a ver ahí en los comentarios, a quien tenga curiosidad, porque siempre hay gente curiosa por allí. Miren, me falta nada, muchachos. ¿Me faltan qué? 30 nada más. 30 nada más para traer una criatura. Yo creo que eso lo hacemos en este gameplay, ¿ok? Vamos a lanzar dos o tres cámaras de hormigas y vamos a traer otra mantis de estas, ¿ok? Esta araña la voy a matar porque estoy full. Estoy full en la madre mía. Me voy a tener que matar a un escorpión incluso, creo, si me sale otra mantis fantasma, porque quiero miércoles, pero me está persiguiendo a mí. Madre mía, suéltame, güey, suéltame. Que yo soy muy costoso, güey. Yo soy una persona cara, güey, cara. Bueno, vamos a ver Detoxin. Ah, sí, este pana Detoxin, la verdad, sube los videos con mucha calidad. Me agradan, me agradan sus videos. Muchachos, se los recomiendo, la verdad. Me gusta la calidad que tienen. Sus videos están empezando a subir Poket Dance, ¿ok? Vamos a, güey, enviarte a la otra vida. Vamos a ponerte como fuente para que las hormigas vengan, güey, a darte cañita con azúcar y a llevarte a mi casita, ¿ok? Miren, ya tenemos 300 patitas y eso que no he jugado mucho. Ah, pero aquí tengo la mielada, lo cual me va a ayudar para conseguir tal vez 10 más, ¿ok? Con 10 más llegamos a 80. Hacemos, intentamos llegar a 20. Eso está bastante difícil en la cámara de las hormigas de fuego. Y creo que voy a poder invocar a otras criaturas más. Esto, recuerden que se acaba creo que el 3 de noviembre, así que, muchachos, queda poco para el evento. Queda poco para que acabe el evento. Yo por lo menos quiero una mantis de estas nivel 3. Eso es lo único que quiero, muchachos. Una mantis fantasma nivel 3. Si no, la elimino de mi ejército y ya está, güey. Por lo menos una. Yo creo que ya debe haber gente con 4 estrellas, yo no sé, aprovechando todo. Pero nosotros, los plebeyos, güey, los que no tenemos posibilidades, los que no tenemos, madre mía, buenos teléfonos, de repente, nos toca, güey, tener un ejército caca, güey. Cacahuati. Un ejército cacahuate. Pues vamos a disolver aquí y vamos a traer acá. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos. Así no perdemos tiempo, mucho tiempo, sino que mientras van matando, van viniendo. Y así ahorramos algo de tiempo, ¿ok? Algo de tiempo, ¿ok? Espero que no me vean aquí. Güey, saludos a Juan Nicolás Muñoz Ortiz. Madre mía. Juan Nicolás Muñoz Ortiz, yo no sé si él empezó a subir gameplays o no empezó. No, por lo que veo no empezó, así que, madre mía, güey, compañero. Saludos a Sebastián Andrés. Abdavia Sánchez. Abadía. ¿Qué dice? Abadía. Dice que me venció, me sacó 100%. Me bajó 7 copas. Dice que aparece como Sehan, pero la verdad, ya yo cuando veo los ataques así, ya no puedo verlo. Así que, muchachos, me lo perdí. Me lo perdí, ¿ok? Esa es la verdad, güey. Esa es la verdad, güey. Saludos, pues, a... A madre mía, güey, compañero. Alex Áviles. Saludos a Gamer Pro Mejo. Gamer Salve, mira mi canal. Yo lo vi, yo lo vi. Empezó a subir Poké Gans Gamer Pro. Miren, chicos, yo les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Y esto es sincero a todos los que son youtubers en mi canal. Esto es para ti, youtuber, que eres el que está viendo mi canal. Bueno, muchachos, yo tengo otro canal de tutoriales, en donde tengo 5.000 suscriptores, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que en este canal, muchachos, yo les enseño a utilizar las etiquetas de YouTube. Les enseño a utilizar las miniaturas de YouTube. Y les enseño, chicos, a hacer SEO en YouTube, básicamente, ¿ok? Si ustedes van a tutosalve, así lo escriben, así, tutosalve, con B pequeña, en YouTube les va a aparecer mi canal, en la búsqueda, pues. Y si se van a la lista de reproducción, van a tener una lista de reproducción que dice SEO en YouTube, o YouTube, SEO en YouTube, YouTube, SEO. Allí tienen toda la información, muchachos, porque es importante que, por ejemplo, Gamer Noob, ¿no? Yo no soy quien, ni el gurú, ni el gurú acá del SEO, ¿no? Pero veo que Gamer Noob no está utilizando bien los títulos, no está utilizando bien las etiquetas, ni mucho menos las miniaturas. Entonces, hay muchas maneras. Tú dirás, pero no tengo Photoshop para hacer miniaturas. Tranquilo, que en mi canal tienes cómo hacer miniaturas desde la web. Tienes cómo hacer miniaturas desde tu celular sin ningún tipo de aplicación. O sea, la cuestión es, muchachos, tener, ¿cómo es? Imaginación, y ya está, ¿ok? Imaginación para lograr con los programas cómo hacer el banner de tu canal. Todo sin ningún tipo de Photoshop, sin ningún tipo de programa, simplemente desde la web, muchachos. O sea, hay maneras, muchachos, de que ustedes puedan crecer bastante en YouTube, bastantísimo. De hecho, tengo un video en ese canal que se llama Cómo Crecer en YouTube. Voy a intentar, si me acuerdo, meter una imagen aquí para que lo vean. Cómo Crecer Rápido en YouTube Subiendo Gameplay, muchachos. Olvídense del Free Fire, olvídense del Fornite, olvídense de, madre mía, del Aman As. ¿Por qué? Porque son juegos que tienen alta competencia, muchachos. Tienen que aprovechar el Aman As, que es un nuevo juego, que tiene bastante probabilidad de subir, y que tienen una baja competencia. Pero, ¿cómo van a competir? Pues con un buen SEO, chicos. Un buen SEO quiere decir con buenos títulos, buenas etiquetas y buenas miniaturas. Ya varios de mis videos se están posicionando, muchachos, en varias de las búsquedas que tienen de Pocket Hands, ¿ok? Yo tengo varias explicaciones de eso en mi canal, así que los invito, güey. Aquí no estoy para explicar SEO, pero los invito a mi canal Tutosalve Inversión, ¿ok? Allá sí no les pido que se suscriban ni nada, porque no es que haga falta, ¿ok? Pero sí, sí hay información valiosa allí, güey, Tesoro Gamer Pro. Te lo dedico y se lo dedico a todos los que son youtubers en mi canal, que no saben usar SEO, güey. Saludos a Sunny Lady Sharaja Kispe. Madre mía, eso te lo dije en otro video, me dice. Saludos a Daniel Moreno Candelaria, Sebastián Andrés, Díaz Sánchez y Reina Moreno, que comentó al final, comentó como ocho comentarios dentro de su... Madre mía, dentro de su... de su queso, güey, de agua con azúcar, güey. Vamos, pues, a concentrarnos acá de noche, chicos. Y vamos a ver cómo va esto. ¡Uy! ¡Uy, chicos! Uy, solo me faltan 15, yo creo que ya con una cámara de esas llegamos y invocamos a... Pero miren cómo está hoy, chicos, estoy lleno. Por eso, chicos, yo recomiendo, no sean... no sé, no sé, es que no puedo recomendárselo, porque cuando uno tiene 200 M uno quiere, a juro, comprarse un color de skin. Pero yo les recomiendo, es más importante un espacio, ¿ok? Si eres de los que... si eres de los que tiene la cabeza fría, güey, y no te importa el color de tu hormiguita, es más recomendable. O sea, esto tiene una funcionalidad útil, útil. Lo otro no, el color de tu hormiga no. O sea, te lo recomiendo, haz esto, no hagas el color como yo lo hice, ¿ok? Pero yo lo hice fue por hacer el video, no lo hice porque... No lo hice porque quería, bueno, sí quería, pero también fue por un video, ¿saben? Es como que nosotros, los youtubers... Pero si tú no subes videos, nadie te va a ver. Entonces, muchachos, sube, 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 porque hace falta, madre mía. Yo voy a tener que descartar algún escorpión o alguna cosa, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué o por qué? ¿Por qué o por qué? Madre mía, madre mía, güey, compañero, pero que... Pero que me cuente, Severete, Severete Pernalete, eres un cacahuate, güey. Eres un cacahuate metido, güey, en la canela, güey. Cacahuate en canela, madre mía, comenta... Hashtag cacahuate en canela. Recuerden que los primeros que comentan estos hashtags, el primero, ojo, el primero... Que lo comenta, yo siempre fijo su comentario. No les quería decir esto porque quería dejarlo como una sorpresa, ¿no? Fijo el comentario y lo dejo allí, por ejemplo, aquí tengo el... Si ustedes ven el video anterior, está fijado el comentario de Santiago Rivera, que dice... Hashtag crack del lag. Que ese soy yo, muchachos, soy el crack del lag. Mira, está lloviendo afuera. Puedo traer una libélula, pero no quiero libélulas en mi ejército por los momentos. Aunque son muy buenas, pero no, no, no lo sé, no lo sé, chicos. La verdad, salen muy, muy, muy... Vamos a ver, ¿cuántas podemos paralizar? Oye, pero qué problema, ni siquiera tres. Ni siquiera tres, eso es un problema, eso es lo que me pasa a mí en estas cámaras, ¿ok? Que ni siquiera puedo llegar a paralizar tres. Entonces, madre mía, güey, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, güey? ¿Qué me cuentas? Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a darle cañitas, güey, aquí con azúcar, amor y cariño, güey, a todas estas arañitas. ¿Para qué, güey, se vayan para su casa? Vamos a ver, yo creo que ya me faltan nueve, chicos. Nueve, puede que no lleguemos, puede que sí, no lo sé. ¿Qué dicen ustedes en los comentarios? Estas mantis, vamos a ver. Uy, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, lo ideal sería, pues, darle caña a las tres, pero no se pudo, muchachos. No se pudo. Vamos a ver, miren todo lo que aguantan las mantisitas nivel 2. Son bastante... aguantan, aguantan. Aguantan cañitas, güey, 32 hormigas encima y miren todo lo que aguantan. Es impresionante, es impresionante, tío. Es impresionante. Madre mía, güey, compañero. Madre mía, güey, compañero. Mira, muchachos, tengo 30 hormigas, tengo 9. Y 13 y 9, madre mía, tengo que llegar a tres cámaras, ajuro. O pasarme tres cámaras. Aquí por lo menos las mantis son de una estrella. Ahí está, ahí está, vamos a ver. No, me mataron a mí. Madre mía, ataquen. Ataquen, 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 ataquen. La voy a lanzar aquí. Ok, vamos a ver. Eso es, eso, 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 eso. Eso es. Uy, ya no tengo suficiente, muchachos. Ya yo con 25 hormigas suelo retirarme. Pero me la voy a jugar a todas, güey, por los, por, por, por la cámara, ok. Me la voy a jugar a todas por hacer, tratar de hacer las 9, las 9 AM. Madre mía, ¿qué dices, Gamel? ¿Qué dices? No lo sé, no sé ni lo que digo, chicos. Recuerden que estoy en loop aquí porque, bueno, tengo tiempo que no entro. Y además estoy entrando a lo loco y sin estrategias. Así que, bueno, tienen que entender también, güey, lo que estoy haciendo acá. Ok, me la juego aquí. Venga. Uy, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré, lo logré. Solo faltan tres, ok. Si me paso esta cámara, voy a poder invocar una criatura, pero en la raya, güey. En la raya. Así que, ahí está. 19. Yo creo que sí me la puedo pasar. Creo que sí. Aunque, bueno, está un poquito complicado. Aunque, vamos a tratar de buggearlas. Miren, se buggearon, se buggearon. Eso es. Buggeenlos, chicos, buggeenlos. Vamos a buggearlos. Ustedes dirán, ¿qué clase de hack tienes? Ninguno. Ninguno. Madre mía, se buggearon solos, muchachos. No vengas aquí a reportar a Gamel Salve como un hack. Hashtag Gamel Hack. Madre mía, que me cuentas. Ahí está, muchachos. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, miren. Y, bueno, como buen luchador, güey, me rindo. Con 15 de mieladita. ¿Ok? Y, bueno, este es el consejo del día de hoy, chicos. Hagan mielada, pero como locos. Como locos, güey. Vamos a atraerla. Vamos a ver. Atraigo. Zunkutum. Madre mía, tenía rato que no atraía. Soy el más atrasado o retrasado, se puede decir, de la historia, güey. De la historia. Vamos a ver si esto está generando. Si está generando, está facturando, güey. Recuerden que barco parado, güey, no cobra flete. Así que, madre mía, muchachos. No paren el barco. Siguen adelante, muchachos. Por la vida, güey. Dándole caña con azúcar, güey. Cada día. A lo que, bueno, tienen que darle ustedes caña con azúcar, güey. Vamos a darle cañita aquí a esta mantis. Obviamente vamos a abrirte un espacio. Zunkutum. No sé cuál voy a descartar, la verdad. Pero tengo que descartar algo, muchachos. El bombardero, obvio, no. El escorpión, me da lástima. Prefiero descargar, tal vez, descartar para la próxima mantis fantasma. Prefiero descartar, tal vez, una tarántula. Es que esa mantis de repente... Bueno, muchachos, está difícil. Estoy complicado. Estoy complicado, madre mía, güey, compañero. Vamos a darle cañita, pues. Amor y cariño a esta mantis, güey. Madre mía, ¿cómo se va el tiempo? ¿Cómo se va el tiempo, güey? Estos videos, muchachos, yo creo que cuando tenga el próximo teléfono... Voy a subir videos de media hora, muchachos. Tranquilito, ¿ok? Tranquilito videos de 20 minutos, media hora. Porque la verdad es que flipas como pasa el tiempo, chicos. Flipas como pasa el tiempo en canelas, muchachos. En canelas. Ahí está. Vamos a darle cariñito, güey. Amor. Amor a la mantis. Ahí está. Listo. Capturar. Y listo. Tenemos otra mantisita, güey. Para nuestro ejerciticito. Ejercififu. Vamos a atacar a alguien para ver si me sale algún suscriptor, ¿ok? Faltan cinco nada más. Vamos a ver. Esperar que se agregue esta mantis, güey. Vamos a poder dar a las hormigas, güey. Agarrar hojas. Hojas. Como pueden ver, tengo dos mil hojas y dos mil semillas. Porque he estado haciendo la cámara esta de las hormigas de fuego para intentar llenar esto, ¿ok? Cosa que voy a empezar a hacer nuevamente para traer la otra mantis fantasma. Y poder intentar subir a una a level 3. Y ya está. Con una a level 3 yo creo que estoy bien por un tiempito, ¿ok? Lo ideal sería tener una a nivel 4 en tu ejercito para dejarla por un rato largo. Pues sería chido de que el año que viene las personas que no conocieron el evento digan ¿Pero cómo tienes eso? Y te preguntan y tú puedes decirle. Pues eso fue en el evento del Halloween del año pasado. Madre mía, Willy, compañero. Que ese genial sería. Sería genial, la verdad. Yo no sé si Lord y esta gente ya tienen a nivel 4. No lo sé, chicos. Ahí está añadida al ejército, ¿ok? Vamos a cerrar este gameplay, muchachos. Una batallosa. ¿Cómo no? Ustedes saben que yo soy Gamel. Ya va, ya va. Espérate. Vamos a ir así. O me voy a llevar la libélula porque creo que es más fuerte. No lo sé. No lo sé, no creo. No lo sé. Vamos después a la batallosa, ¿ok? Y vamos a ver quién nos sale, ¿ok? Atento con el nombre porque puede ser tú, güey. El ganador que va a ser destruido por Gamel Saldo, ¿ok? Puede ser tú el ganador, ¿ok? Vamos a confirmar. Ahí estamos. Uh, tiene 20 patitas. Me gustó. Cris 207. Vamos a ver si Cris comenta. Tiene 1.574 copas. Madre mía. Madre mía. ¿Cuántas copas, tío? Pero que flipas. Debe tener un ejército flipante. Ah, no les comenté. Subí otro rinoceronte a 2 estrellas. Ah, lo que puedo hacer es, en vez de descartar uno, no lo había notado, pero puedo subir el rinoceronte, muchachos. O sea, simplemente lo que puedo hacer es fusionar el rinoceronte. Ya está, soy tonto. A intentarlo subir a 3 estrellas, ¿ok? Eso está bastante complicado, pero sí, no lo había notado, ¿ok? No voy a descartar a nadie, sino que voy a intentar subir el rinoceronte a 3 estrellas. Por el momento, obviamente, me conviene tener 2 a 2 estrellas porque ellos tanquean, chicos. Ahí estoy muertito. Ahí estoy muertito. Y madre mía. Madre mía, güey, compañero, que me han matado. Que me han matado. Me han dado, güey, una hostia que no quiero 2, ¿ok? Pues, como buen ciudadano, voy a entrar yo con la lavanda. Vamos, quítate, estúpido. Vamos a ver. Madre mía, ¿cuánto tiempo pierdo ahí como un gajo? Vamos a lanzar los 2 rinocerontes. Aquí, como podemos ver, este pana tiene todo por acá. Yo me voy a poner aquí porque creo que me conviene. Uy, si me ven los escorpiones. Uy, si me ven los escorpiones. Yo creo que mejor me pongo para acá. Madre mía, se me acabó la lavanda. Ahora vamos a reclutar el ejército, güey. Y porque estas 20 patitas no me las pierdo yo, ¿ok? No crean que no me la voy a jugar. Me la voy a jugar aquí, pero feo, muchachos. Así pierdo todo mi ejército. Porque no voy a perder estas 20 patitas. Ahí estamos. Ahí estamos. Y este pana tiene, con todo y eso, tiene otro bombardero aquí, dos estrellados. Yo creo que esto está más perdido, güey. Porque mis criaturas son tontas. Vénganse. Vénganse. Madre mía, para nada. Miren, es que impresionante. No, esto está perdido, muchachos. Ahí está, mataron a un bombardero. No, ya se cagó el crisantemo. No, esto está perdido, chicos. Eso está perdido, pero me quiero llevar por lo menos las 20 de patitas. Ahí están. Ahí están los rinocerontes dándose de caña. Zoom. Eso es, eso es. Eso es. Eso es. Mira, mira. Ahí estamos. Voy a... Eh, eh. Aquí. Tontas. 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 Tienen que atacar a los bombarderos, güey. Ahí está. Eh, eh, oh. Cuidado con el rinoceronte. Cuidado, 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 cuidado. Denle caña, güey. Denle amor y cariño. Ahí viene, viene. Me vengo para acá. Hay que tratar de perseguirlo. 30 segundos quedan. Todavía no le he quitado las patitas. Uy, 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 uy. Que esto está... Madre mía, esto está flipante, chicos. Esto está flipante. Yo creo que me meto por acá. ¡Uy, coricolor! Ay, pensé que me había dado mi... ¡Métenle! ¡Métenle! ¡Métenle, métenle, métenle! ¡Métenle, métenle! Eso es, eso es. Eso es. Sigan dándole caña, güey. Siganle dando caña, güey. Ahí estamos, ahí estamos. Sí lo logramos. No, 10 segundos. 10 segundos. Madre mía, Willy. Willy, quiero patitas. 5 segundos. 4, 3, 2, no llegamos, chicos. 1, vamos. Uf, uf, muchachos. Pero qué final tan épico. Madre mía que me he lanzado. Qué final tan épico que me he lanzado, muchachos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse. No olviden darle a like, güey. Compartir, comentar. Nos vemos. Nos vemos, güey. Nos vemos las caras, güey. Y nos vemos también los corazones, muchachos. Porque aquí en la comunidad Pokigensera, güey, nos amamos, güey. Nos queremos y nos damos muchos besos y abrazos, güey. Muchachos, suscríbanse al canal que ya casi somos 340 suscriptores. Madre mía. Madre mía.